Los mosquitos transmiten muchas enfermedades, principalmente causadas por virus y parásitos. Algunas enfermedades se han conocido por siglos, como el dengue y la fiebre amarilla. Los virus del dengue, zika y fiebre amarilla, entre muchos otros, son muy parecidos, tanto en su estructura como en su secuencia genética. Por eso se han agrupado en la familia de los flavivirus. Recientemente, los virus del chikungunya y zika llegaron al continente americano y causaron grandes brotes epidémicos entre la población que habita zonas tropicales y subtropicales. A los pocos días de sufrir la picadura de un mosquito infectado, algunas personas comienzan con signos y síntomas poco específicos, como malestar, dolor de cabeza, fiebre, eritema, dolor ocular, entre otros. Aunque algunos signos y síntomas podrían estar más relacionados a ciertos agentes infecciosos, la realidad es que son poco específicos. En la gran mayoría de los casos, las personas curan sin complicaciones a los pocos días, pero un pequeño porcentaje de pacientes pueden sufrir complicaciones graves. Al comenzar los síntomas y a partir de entonces unos 4 días más, se puede detectar el material genético y o las proteínas virales en el suero y en la orina del paciente, en la cual se podría detectar el RNA viral por más tiempo. Para esto se utiliza la técnica de RT-PCR. Posteriormente, hay mayor probabilidad de detectar anticuerpos contra el virus, primero IgM y posteriormente IgG en suero, mediante técnicas de ELISA. Los resultados de IgM y de IgG deben interpretarse con cuidado y complementarse con los datos de RT-PCR. Importante. Dengue y Zika son virus tan similares que los anticuerpos contra uno podrían reaccionar también contra el otro. Si una persona previamente tuvo una infección por dengue y ahora se infecta por Zika, es posible que su sistema inmunológico active rápidamente una respuesta de memoria IgG. Una de las pruebas más usadas para determinar si los anticuerpos detectados se generaron por la infección con Zika o dengue es el ensayo de cero neutralización. El diagnóstico de la infección por flavivirus es complicado, especialmente cuando se trata de muestras tomadas después de la fase aguda, en donde este se basa solamente en la detección de anticuerpos. Afortunadamente, la detección en laboratorio de los flavivirus Zika y dengue no cruza ni causa problema con chikungunya, que es un alfavirus. Pero si acaso el virus mayaro llegara a nuestro país, tendríamos una situación muy similar entre mayaro y chikungunya, a lo que revisamos entre Zika y dengue, pues ambos se clasifican como alfavirus y son sumamente parecidos. Las personas que viven en zonas donde estas enfermedades son comunes deben acudir al médico cuando inician los síntomas para que se pueda hacer un diagnóstico confiable y dar un seguimiento adecuado a la enfermedad. El personal de salud debe estar capacitado y actualizado sobre la situación epidemiológica en nuestro país y la región.